En la mañana de hoy nos encontramos junto con integrantes de la Comisión de Bomberos Voluntarios de la Cumbre porque usted ve en un aviso de hace unos días que se convoca a Asamblea para este fin de semana y es por ello que bueno, justamente integrantes Katy Sampson y Diego nos van a comentar un poco primero saludarlos, buenos días. Buenos días. Muy buen día. Bueno, saludarlos y contarnos sobre esta convocatoria y también la metodología de participación. Katy, empezamos por usted primero. Perfecto. Bueno, esto es una Asamblea ordinaria, o sea, es lo que se debe hacer cada dos años para presentar la memoria y balance de los estados contables y también para elegir el cambio de integrantes de la Comisión Directiva. ¿En forma total se cambia? Bueno, depende de las listas que se presenten. Por ahora, la lista que tenemos nosotros es básicamente la misma que estaba y hay dos cambios. Eso está dentro de lo que se está publicando de quiénes son las personas. Bien, bien. Está bien Katy que nos cuente sobre esto y aparte que nos confirme que la intención ya hay de una lista con un par de cambios nada más, pero seguramente es la misma comisión que está. Básicamente sí. Básicamente sí. Ahora, debido a los DNU y, bueno, obviamente a la pandemia, es que estamos obligados a usar esta forma digital de hacer la Asamblea, lo cual nos ha generado no pocos problemas a nosotros y a todos los otros cuarteles o asociaciones que dependen de YPJ, ¿no es cierto? Venimos hoy básicamente para explicarle a la gente que no participa de redes sociales cómo hacerlo, porque no es tan difícil si tienen un teléfono celular, que es algo que la mayoría tienen, con eso alcanza. Lo importante es cumplir con las normas que hay que cumplir. Básicamente, lo vas a decir vos, lo digo. Bueno, Diego también es integrante y creo que sos tesorero, Diego. Es tesorero. Bueno, me va a comentar esta forma de participación para la gente y quiénes pueden participar, Diego. Bueno, están habilitados a participar todos los asociados que estén al día con sus cuotas sociales, digamos. Ese es el requisito por estatuto. Bueno, la metodología es virtual, se va a utilizar la plataforma Zoom. O sea, el primer paso sería, obviamente, descargar en el aplicativo de que dispongan la aplicación Zoom. Y bueno, y el procedimiento es el siguiente. O sea, el día sábado, el día sábado la asamblea comienza a las 18 horas. Pero dos horas antes, en el transcurso de esas dos horas antes, es necesario de que todos aquellos que vayan a participar envíen un mail de confirmación de asistencia al mail oficial que está publicado, digamos. Si lo podemos repetir, Diego. Si, lo podemos repetir. Bueno, el mail nuestro es hcd w larga w corta lacumbre arroba gmail punto com Bien, de igual manera aparecen las placas. Vamos a ir viendo las placas más instructivas, pero está bueno. Es muy importante la confirmación de la asistencia. ¿Por qué? Porque la secretaria va a ser la que va a recibir todos esos mails de confirmación de asistencia y ahí les va a enviar el link de acceso. Bien. ¿Entendés? Entiendo. Yo entiendo bien. Espero que la gente también pueda entender. Otro requisito es que la casilla de mail que ustedes utilicen para enviar ese mail confirmando su asistencia, que hace falta, no hace falta que ponga nada en el mail, o sea, simplemente es... Sí, estoy. Estoy, o confirmo mi asistencia, nada más. Claro, confirmo mi asistencia. Exactamente, confirmo mi asistencia, Katy recibe esos mails y les envía el link de acceso a la plataforma. Perfecto. Para que a las 18 horas todos nos podamos conectar. Perfecto. Es muy importante lo que estás comentando, Diego, para que la gente pueda participar. Y otra cosa muy importante es que la casilla que utilizan para enviar ese mail de confirmación tiene que ser la misma que se utilice para el ciudadano digital. ¿Por qué? Porque IPJ después controla de que ese mail tenga una cierta veracidad. Perdón, IPJ, ¿qué significa para la gente? Para la gente es el organismo que nos regula, es interacción de personas jurídicas de Córdoba. Exactamente. Es el organismo que nos regula a todas las entidades sin fines de lucro y a las entidades con fines de lucro. Bien, me comentaba en la primera parte, Diego, no sé si te interrumpí, ¿cuántas personas estarían en condiciones para, con la cuota al día, aproximadamente, para poder participar? Todas las que quieran. Mientras sea socio. Eso, eso justamente es la pregunta. Tiene que ser, tiene que ser socio, tener las cuotas al día, tener el CD nivel 2 y que su casilla de mail esté linkeada con el CD. O sea, que sea el mismo mail que usan cuando entran al CD para algún trámite que se haga. Sí, está bien. Eso es fundamental, porque si no, no es válido el voto. No es válido el voto. Bien, algún celular que la gente pueda, digo, no, no, no se puede conectar por mail. A ver, después pueden dar a conocer a ustedes, a una forma interna, en esas dos horas previas, digo. Bueno. En esas dos horas previas, la persona que no confirme su asistencia vía mail no va a tener ningún acceso. No puede votar, no tiene acceso. No tiene acceso, entonces. Por eso es tan importante estas dos horas previas, para que toda la gente pueda confirmar esa asistencia. Una vez iniciada la asamblea, obviamente se va a leer el orden del día. El orden del día es como dijo Katy, o sea, la aprobación de memoria y de estados contables del ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2020. Y la elección de las nuevas autoridades. Esos son los dos puntos del día. Cuando Katy envíe el link, va a enviar el orden del día para que, una vez que se cierre la asamblea, la discusión y demás, una vez que quede cerrada la reunión, cada uno de los participantes debe enviar un nuevo mail confirmando su voto. Ah, bien. Entendés, o sea, dando el sentido de su voto. Es algo nuevo para todos, para ustedes, para la gente, obviamente. Sí, nosotros estamos estudiando. Atención, no es presencial, es virtual. En el primer orden del día, aprobación de los balances. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En la acción de las autoridades, según la lista que se presente, hasta ahora tenemos una sola, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Eso es lo que le da veracidad al voto. Bien. O sea, al margen de que toda la asamblea va a quedar grabada en su aporte digital, obviamente, y cada uno, obviamente, va a exponer sus motivos y sus opiniones, pero el sentido del voto tiene que quedar respaldado con ese mail. Por eso es importante que, una vez que se cierre la asamblea, envíen un mail con el sentido de su voto. Katy, la preguntita me dice de una sola lista, hasta el momento que se va a presentar. ¿Está presidida por el mismo presidente actual? Sí, por Mariano Carmin. Mariano Carmin. ¿Algo más, Katy, que quiera comentarnos? Qué lindo que le fue la... Es muy, muy importante... La participación de todos. La participación de la mayor cantidad de gente posible. Obviamente, para que las cosas sean transparentes y como corresponde. Bien. Una cosa más que quiero recalcar. Para terminar este tema es que son dos los mails que tiene que mandar cada socio. Primero, el mail para decir que sí voy a participar. Y cerrado la sesión, el segundo mail que tiene que ir otra vez a la misma dirección, HCD, etcétera, o que sea, es la comisión directiva de bomberos voluntarios, para confirmar el voto. Si esos dos mails no están, no se puede considerar válido el voto. Es fundamental. Los mails se pueden escribir en el teléfono, se busca el ícono de la cartita y se hace. No es complicado. Tampoco pregunto ante la ignorancia, con esta forma de la virtualidad, ¿uno puede tener voz y voto, digamos, en la virtualidad, con la pantalita? Porque te va a estar viendo... Sí, sí, por supuesto. Y aparte de eso, el mail. Exacto. O sea, vos en el... El mail es fundamental. El mail es fundamental porque es cómo hacemos el recuento. Si fuera en vivo, en directo, para poner un nombre, como hemos hecho todas las asambleas anteriores, uno lo que hace es levanta la mano, alguien cuenta las manos, y después eso se corrobora con la lista de socios, que es lo que tenemos que hacer de todas maneras nosotros, con el mail segundo. Ah, bien, bien. Está clarito ahora. Y la historia es mucho más fácil, pero bueno... Hace falta la confirmación por el mail. Exacto. Listo, está clarito. Felicitarlos porque hace un par de semanas se hizo esta venta de empanadas. Sí, la verdad es. La gente participó. Qué manera de trabajar. Lindo, lindo. Bueno. Agradecer a todos, la verdad, la participación. Estuvieron ricos. Sí, sí. Muchas gracias por su participación. No, por favor. Y éxito en esta asamblea. Espero que la gente haya entendido y que pueda participar. Y pueden, de aquí al sábado, se pueden poner en contacto con cualquiera de los miembros. Si queda alguna duda, algo que no se ha entendido. Eso, justamente. Eso. Nos estamos abiertos a cualquier punto. Bien, gracias, suerte, nos vemos. No, muchísimas gracias a vos, Sergio. Hasta luego. Llamado Concurso Público de Precios Compra de Hormigón Elaborado H21. Obra Cordón Cunete y Badenes. Primera etapa. Plan Argentina Hace. La Municipalidad de Capilla del Monte llama a Concurso Público de Precios para la adquisición de 380 metros cúbicos de hormigón elaborado H21, incluyendo transporte desde la planta productora hasta el sitio de la obra, en camiones equipados con medio mecánico de agitación para la ejecución de la obra Cordón Cunete y Badenes. Primera etapa. Condición obligatoria. Ubicación de la planta elaboradora a una distancia no mayor a 50 kilómetros de Capilla del Monte. Presupuesto oficial 3.420.000 pesos. Apertura de propuesta 24 de mayo de 2021 a las 12 horas. Lugar Edificio Municipal Sarmiento 318 Capilla del Monte. Valor del pliego 4.500 pesos. Venta de pliegos en caja municipal de 8 a 14 horas hasta una hora antes de la apertura de propuestas. Informes 03548 481 341 o 481 817. Oficialía arroba capilladelmonte.gov.ar Nueva financiación Fiat Fábrica. Cuotas fijas, llave por llave. Recibimos tu usado. Tomamos tus planes caídos. Promoción Fiat Cronos, entrega inmediata. Llámanos al teléfono 351-6786-946. GNC financiado a través de la fábrica. Adjudicá sin dinero. Tu consulta no molesta. Teléfono 351-6786-946. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387. La cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. El Chaltén, cuidamos tu mascota. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantené la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas. Bueno, seguimos con nuestro programa, ya en el tramo final de este informativo del día de hoy, siempre informando justamente de los casos COVID en nuestra zona. Nos sigue preocupando lo que pasa en Capilla del Monte. Y en esta oportunidad, nos encontramos con una información telefónica con el propio Secretario de Salud, el doctor Gerardo Guerra, del Hospital Luqui de esa ciudad. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo te va? Saludo a vos y a todas las audiencias. ¿Cómo estás? Estimado doctor, bien. Nosotros bien aquí, siempre a modo informativo de lo que ocurre en cada pueblo de Valle de Punilla. Siempre estamos en contacto con lo que pasa en Capilla del Monte. Tengo entendido que ayer, lamentablemente, hubo un nuevo fallecimiento de un vecino de Capilla y nuevos casos. Y también, por otra parte, preguntarle, doctor, mañana hay nuevos testeos en un nuevo lugar. Sí, ayer tuvimos una campaña importante de la cual hemos hecho alrededor de 160, 170 y sopados, de los cuales arrojaron unos 26 positivos, apoyados por el Ministerio de Salud también en esta campaña. Y a partir de mañana, continuando con la campaña local que hacemos, un hisopado de los hisopados extra dos veces por semana, lo vamos a hacer en un lugar cerrado para evitar, o sea, para promocionar que la gente pueda venir más cómoda hoy en lo posible y que se cruca a pizza. Así que a partir de las 9 de la mañana a 11, 12, tenemos hasta donde no termine, vamos a estar hisopando el... Doctor... Sin que se resienta, ¿no es cierto?, la actividad en el hisopado de hito que hacemos en nuestro consultorio de vida. Bien, entonces ya va a quedar, me imagino, de aquí en adelante, ese lugar para estos testeos que se dicen masivos, que se hacen dos veces así en Capilla del Monte, en un lugar cerrado para el frío también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a tratar de que, hoy ya con la gentileza de la comisión, el Club Capilla, con su compromiso con el equipo de la comunidad, nos ha prestado las instalaciones para que podamos realizar esta actividad. Veremos a través de donde nos pueden prestar y continuaremos trabajando ahí, sí, por supuesto. Doctor, ¿cómo está la situación en estos momentos? También lamentando, como yo decía en un principio, los fallecimientos de los últimos días. Cuéntenos, por favor, cuál es la realidad del día de hoy en Capilla del Monte. Bueno, la realidad de hoy, estamos con los casos, con una pequeña merma, la cual no es significativa. Estamos con el día de ayer, no tengo los números de hoy porque estamos terminando el sopar, pero estamos con 19 casos el día de ayer, con 292 activos, con un total de 1.278 casos que tenemos en total positivos y, bueno, aquí 14 fallecimientos. Estamos trabajando intensamente, yo convoco a la sociedad bajo la responsabilidad fundamentalmente porque encontramos, estamos viendo que la gente está colaborando muy poco y lo bueno que le pedimos a la gente es que realmente se cuide y en aquellos casos que el paciente es positivo nos ayude a localizar, a informar todos los contactos activos que pueden llegar a tener. Creemos que ese es el lugar donde tenemos que trabajar un poquito más. Es un trabajo que no depende únicamente de nosotros, sino depende también de la información porque nosotros nos contamos en la vida de cada uno. Entonces, estamos solicitando que nos informe por la más correcta todos los contactos estrechos que lleguen para poder, de esta forma, limitar el movimiento del virus. Bien, era una comunicación telefónica con el doctor Gerardo Guerra donde la última parte de la entrevista incentivaba a la gente a tomar más conciencia sobre esta situación grave, grave en Capizamonte y en cualquier parte de la provincia, pero acá específicamente donde estamos notando muchos casos y hay gente todavía que a pesar de la cuarentena, de los horarios estrictos, bueno, hay fiestas por ahí clandestinas o no toma recaudos de esta situación. Hubo marchas hace unos días. La gente por ahí no se cuida en esa ciudad y es lo que justamente incentivamos a través de este medio. Testeos, entonces, mañana en el Club de Capizamonte y por otra parte ya lo estuvimos comunicando en la cumbre se va a llevar a cabo aquí en nuestra localidad. Lo están viendo ustedes por nuestras redes sociales. Nos despedimos también con estas imágenes que estamos viendo allí al final de este programa con la llegada de nuevas vacunas. Estas son imágenes del gobierno de la provincia de Córdoba. Se espera que desde el día de hoy haya más vacunación en la provincia de Córdoba. Incluso se van a tener muy en cuenta a mayores de 45 años ahora en adelante. Así que bueno, con toda esta información nos veremos mañana con mucha aún más aquí en esto que se llama La Actualidad. Que la pasen bien. Chau. La Actualidad. Gracias.